Tener un regreso a la selección y estar en el Mundial de Rusia 2018 es uno de los propósitos de Ángel Reina, quien se integró al Toluca, un equipo en el que desea brillar en beneficio de Diablos Rojos, sus compañeros y el país. Ángel Reina siempre se pone metas grandes, tiene muchas ilusiones siempre y yo creo que lo más importante es hacer las cosas de muy buena manera con mi equipo, aprovechar esta oportunidad, esta puerta que Dios me abrió y me puso acá y evidentemente pelear un lugar para estar en el Mundial. Señaló que estando en Primera División todo mundo tiene oportunidad de formar parte de la selección mayor, por lo que demostrará su talento para que se fijen en él. Yo voy a poner todo lo que él me ha dado, mis dones, mis ganas, mi salud y todo lo que esté en mí para hacer las cosas de la mejor manera posible y conseguir logros con el Toluca y evidentemente el llamar la atención de Juan Carlos Osorio de la selección para tener un regreso único y estar ahí en el Mundial. Sobre su incursión a Diablos Rojos, dijo que se siente satisfecho de formar parte de un equipo ganador, por lo que pondrá toda su experiencia en esta nueva aventura. Toluca es una gran institución, es un equipo ganador, se ha acostumbrado a ganar, a brillar y bueno, el unirte a ese tipo de instituciones me alegra mucho, me ilusiona mucho y también me compromete a trabajar. Entonces, hay que hacerlo de la mejor forma y así llamaremos la atención. Respecto al hecho de volver al máximo circuito del fútbol mexicano, destacó que Ángel Reina es el ave fénix del fútbol mexicano. Ha bajado, ha estado arriba, volví a bajar y ahora estoy más fuerte que nunca porque estoy en una gran institución y Dios me puso en lo más alto, entonces hay que aprovechar esa ayuda que tenemos también de Dios y que su mano está de nuestro lado, entonces hay que ponernos a trabajar y hacer lo nuestro. Afirmó que el peso de sus 33 años no es impedimento para seguir demostrando sus capacidades, ya que ha tomado todas las precauciones posibles en su cuidado físico. Eso pasa a segundo término cuando tienes tantas ganas de hacer las cosas y si Dios me regaló un don y lo puedo hacer de la mejor manera, pues hay que llevarlo a cabo, hay que demostrarlo dentro de la cancha y me voy a enfocar en eso. Cuestionado sobre su estigma de indisciplinado, respondió que siempre ha sido un tipo correcto, por lo que siempre va a tener la misma esencia, el mismo carácter y personalidad. Siempre me gusta ir de frente con las cosas, ser un tipo correcto, recto y tratar de hacer lo mejor que puedo las cosas. Seguiré siendo el mismo, no va a cambiar eso y siempre disciplinado, puesto que ya llevo casi 15 años en primera división en el fútbol y nunca he tenido tal vez un bache tan grande por indisciplina, como le dicen. Entonces hay que aprender de todo lo bueno y lo no tan bueno para siempre ser mejor y ahorita estoy preparado para eso. En el torneo Clausura 2011, Ángel Reina fue campeón de goleo con América con 13 goles y sabe hacer esas exquisitas acciones que son de admirar en el fútbol. Estoy renovado, estoy muy contento, muy ilusionado y muy motivado de todas las cosas que se puedan dar. Siempre voy a poner lo mejor de mí, todas las cosas en todos los equipos en los que he estado y sin duda alguna lo pondré aquí porque este equipo, yo quería estar desde antes en este equipo y hasta ahora me dio y Dios me sacó de donde estaba y me dio esta sorpresa y eso me tiene muy feliz. Con información de José Luis Simón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Gracias. Gracias.